En un país como Colombia, el arte es una herramienta de transformación social porque nos permite imaginar, nos permite crear eso que imaginamos y nos permite sanar a través de ese proceso de creación. En contextos tan vulnerados, en sociedades que han sido tan acorreadas, violentadas, mutiladas, calladas, el arte permite la libertad de expresión, entonces permite el renacer de los valores, permite la reconfiguración de la sociedad, la unidad, y creo que sin duda eso es un camino muy adecuado y muy cercano a los sentimientos, a la fibra de la que estamos hechos los seres humanos para construir una sociedad en paz.